Jorge Prina, Esgrima Criolla. Vamos a independizar los brazos. ¿Qué quiere decir eso? Con una pelea a veces yo con una mano hago algo, con la otra hago otra cosa. Cuando se hace el combate con arma doble, poncho y cuchillo, espada, daga, lo que sea, tomahawk y cuchillo. En todas las disciplinas siempre uno tiene que hacer algo con una mano y otra cosa con la otra. Naturalmente el cuerpo tiende a hacer lo mismo. Yo tengo mis dos brazos, mis dos brazos giran igual. Un poquito más difícil es cuando yo descoordino el movimiento y hago inverso. Pero hacer esto, lo hace cualquiera. A veces uno ve habilidades como, a ver, cusenme un momento. A veces uno ve que la gente hace siglos, movimientos. Esto es fácil, porque esto un brazo repite el otro. No tiene ninguna majestuosidad esto. Esa es la verdad. Yo hago un solo brazo, el otro me lo va a imitar. Es como los delfines. Lo que es difícil es desincronizarlo, independizarlo. Y eso hay que entrenarlo. Yo lo aprendí en la pelea. No es el mejor sistema. Yo les voy a dar ejercicios para que ustedes lo puedan hacer. Para empezar vamos a hacer esto. una mano, como que si pintamos. O pueden decir, cortamos. ¿No? Cortamos. Hago el ejercicio con la otra mano, cortamos. Ya podemos cortar con las dos. Ahora, tengo dos ponchos también. Y el poncho lo que vamos a hacer, va a ser círculos. Simplemente. Hago un círculo. Y con la otra, corto. Círculo y corto. Círculo y corto. Puedo cortar para arriba. El movimiento sería este. Después lo hago invertido. Este va a girar y este va a ir de arriba para abajo. Este también puede cambiar la dirección. Este es el ejercicio básico. Después ustedes pueden trabajar ejercicios, que son, este es el que más recomiendo yo. Que es, una mano sigue a la otra. Esta mano va y esta mano lo sigue. Entonces, yo ahí tengo que trabajar. Uno ahí no entiende lo que yo estoy haciendo. Parece una locura. Esta mano guía y esta sigue. ¿Para qué me sirve esto? Esto es nada más útil para la esgrima criolla, justamente. Yo tengo el poncho. Esta mano guía, era la izquierda. Fíjense, el cuchillo no se ve. Siempre está escondido detrás del poncho. Es este mismo ejercicio que hice recién. Esto es el ejercicio de sincronizar la mano. ¿Sirve? No tengan ninguna duda. Van a ser los mejores visteadores. No es que descortinen ambos brazos. Bueno, es todo para desde acá. Nos vemos hasta el próximo video.